Las palabras finales, las conclusiones en torno a lo que sucedió en este partido El resultado importante para el equipo de comunicación es un 2 a 0 que termina pues dándole 3 puntos valiosos al conjunto Albo De cara a lo que se vendrá en la siguiente jornada, pues llegar con 4 puntos es importante Porque permite a comunicaciones ganar en confianza, aquí están las imágenes Esto es lo que sucedía en el partido, acá el cabezazo de parte del Flaco Ortiz Y el balón que se iba desviado, luego esta acción de Álvaro, bueno del guardameta ya Javier Irasun Estamos viendo imágenes del segundo tiempo, acá esta llegada, balón que quedaba suelto El Flaco Ortiz que aparece cerrando allá en el segundo pose, pero lo sorprende el esférico Y se perdía la posibilidad para el equipo de comunicaciones, hasta ese momento se mantenía el 0 por 0 en el partido Luego acá vemos la acción hacia el frente, se quedaba el guardameta Irasun Pero ahí llega para completar en esa jugada Rodrigo Sarabia y de esa cuenta pues se evitaba que Xela pudiera hacer daño Acá comunicaciones empezaba de vuelta a dominar el partido, queda hasta dentro de la cancha Y se da esta acción, el cabezazo, balón que queda suelto y aprovecha muy bien Jorge Vargas para colocar el 1 por 0 en el partido Aquí está la jugada, el centro, el intento de cabezazo que tenía el equipo de Xela y luego el rebote que favorece a la llegada de Jorge Vargas Y el jugador no perdona y colocaba el 1 por 0 en el partido, gran definición, nada que hacer para la figura del partido de Xela El guardameta Álvaro García y era el 1 por 0, luego aparece de vuelta el Jerry Ojeda dándole la asistencia a Darío Carreño Que es un jugador letal cuando va con ventaja y aquí aprovecha muy bien el pase de Zamodo Explota en velocidad, deja quien estaba marcando en el camino, sale el guardameta Álvaro García Pero no puede hacer nada y la definición es impecable del goleador azteca para colocar el 2 a 0 en el partido Fue suficiente para comunicaciones, ya no hubo reacción de parte de Xela que hizo un buen partido hasta el minuto 70 Pero hay que estar certero en los 90 minutos para poder ganar y lamentablemente para Xela pues no se le dan las cosas Había hecho un buen partido y ahora pues se termina con este resultado el 2 a 0 en favor del conjunto de comunicaciones Les vemos a continuación las estadísticas finales de este partido después de los 90 minutos de acción Con un resultado de 2 a 0 que ya repasábamos en ese resumen especial de parte del equipo de comunicaciones Y las estadísticas las tenemos ya en pantalla, 2 a 0 el resultado final en tiros a gol 6 para comunicaciones, 1 apenas para el equipo de Xela, 5 y 3 en los tiros de esquina Un total de 7 fuera de juego, 5 para comunicaciones, 2 para los visitantes Un total de 25 faltas, 14 para Xela, 11 para comunicaciones 3 tarjetas amarillas para Xela Jumar de Ocampo Seco 4 para comunicaciones, no hubo expulsados Bueno, un expulsado fue Yash, el jugador expulsado de Xela 35% en la posesión de balón para el visitante Ahí vemos que fue muy superior, comunicaciones con un 65% en la posesión de balón para el conjunto Albo, nos vamos con esa panorámica hermosa, esa luna llena que tenemos hoy en cielo guatemalteco Así nos despedimos a través de Canal 3, el Super Canal En nombre de todos, muchas gracias, pásenla bien, buenas noches Concluimos una transmisión del Torneo Clausura 2019 En vivo, desde el Estadio Doroteo Huamuch Flores Canal 3 presentó el Partido Comunicaciones FC